y así chicos como quedó la instalación de este rack de otro más de mis suscriptores que obsequiaron este magnífico rack para mi televisor, 55 pulgadas pero miren la calidad de trabajo otro más de mis suscriptores que me hacen un regalo aparte del mandil que ya lo vieron en el video anterior, ya lo saben los números aparecerán aquí en el video, gracias chicos de InstaRackLima nos vemos ¡Gracias!